Un héroe que compone o un compositor que combate. El comandante atravesó las calles aquel septiembre de 2009 para despedirse de su ciudad y ya el pueblo tenía la respuesta. En el rumor del mar hay música, se mueve un árbol y hay música. Basta tener el oído, la mirada, el olfato, decía Juan Almeida Bosque. El primer impulso estuvo en su madre, a quien le oía cantar en casa fue ahí cuando supo del don. Luego llegarían las decisiones definitivas, el asalto al Moncada, el presidio, la expedición en el Gran Malasierra, la marca en tercer frente. Y ahora que me alejo para el deber cumplir, que mi tierra me llama a vencer o morir, no me olvides Lupita, acuérdate de mí. Cada impacto o recuerdo estimula la canción. A veces irrumpe en medio del combate y las estrofas quedan en papelitos de bolsillo. Reunió así más de 300. No elige entre la guaracha, la balada, el son, el feeling, privilegia la emoción. Sabe que la anécdota encuentra el género. Habla de amores y héroes, inmortaliza vivencias de su tiempo. Cuando venía en el Gran Malas, el yate, pues, ya anoté la letra para que no se me olvidara en un papel de estraza que tenía. Y guardé mi bolsillo, se me mojó, la puse al sol. Después de, entre el correcorre aquello, por el mangle, la tragedia aquella. Feliz revolución la que tiene héroes con música en el alma, profirió Fernández Retamar. El pueblo tiene ahí su respuesta, como la tuvo Fidel cuando aquel día de septiembre le bautizó Comandante Música. Llega una canción y sigue vivo el nombre, Juan el Albañil, el compositor, el héroe. Desde Santiago de Cuba, Dayron Changarrams, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.